... Iniciamos puntuales ya este último diálogo del Congreso de la Sabiduría y del Conocimiento centrándonos en la imagen que tenemos en el exterior, en la marca España. Todo el conjunto de características que nos unen, la cultura, la sociedad, la política, todos los ingredientes que finalmente realizan el compendio de nuestra imagen exterior, que ahora también está sujeto a problemas o a crisis de reputación, pero que, en definitiva, viene a requerir toda una estrategia política, pública, privada, de colaboración en todos los agentes que intervienen en lo que somos como esencia, como identidad, porque el marketing tiene mucho que ver también con esa marca España, pero sobre todo la realidad de lo que somos y cómo se establecen estrategias para que nos podamos dar a conocer en el mundo. Para abordar esta mesa nos acompaña Alain Brin, que es el corresponsal de The Economist aquí en España. Ha vivido en diferentes países, es columnista de lenguaje, ha escrito varios libros que le han hecho merecedor, del premio de la Academia de Lingüística de Estados Unidos, el de Eres como hablas, el de Talk on the Wild Side, jugando también con el nombre de la canción. Son muchos títulos que hablan de un estilo, de una forma de expresarnos, de la capacidad que tiene el lenguaje para hacer llegar todos los pensamientos, todo lo que desarrollamos a lo largo de nuestra vida. Y también el periodismo es una herramienta para ello. Y a través del semanario, de esta corresponsabilidad, de su capacidad de hablar nueve idiomas, de cómo conocer también otras ciudades europeas, este periodismo americano, pues nos va a contar un poco cómo nos ven desde fuera, cuál es nuestra imagen exterior. También Manuel Torres, que es catedrático de Historia del Derecho y de las instituciones de la Universidad de Córdoba, y que además es director de la Cátedra UNESCO de Resolución de Conflictos, que colabora con esta casa, con la cadena SER, para que realicemos el Congreso, nos va a acercar a esa realidad porque ha establecido a lo largo de su trayectoria una visión muy importante de España en el exterior, ha trabajado mucho en Latinoamérica, ha estado presente en seminarios, en congresos, en conferencias, organiza desde aquí seminarios, congresos y conferencias, trae a personalidades importantísimas hasta nuestra ciudad, hasta Córdoba, para hablar de muchísimas cuestiones, pero también para conocer nuestra identidad. Y Manuel Torres, que está además como editor en revistas científicas muy interesantes, nos va a contar muy bien también cómo es el dibujo o cómo se establecen las líneas de lo que finalmente se piensa que es España, este país en el exterior. Y tenemos la suerte de que este diálogo lo modere, bueno, en fin, lo dinamice, Mónica García Prieto, que es reportera de guerra, corresponsal, en lugares tan dispares como Roma, Moscú, Shanghái, Bangkok, Jerusalén, Beirut. Ha estado en numerosos conflictos, en el Cáucaso, en Chechenia, también en las invasiones de Irak, de Afganistán, de Ucrania, con los derechos humanos, con los rohingya, con todo lo que está ocurriendo en el Mediterráneo con Open Arms, y ha participado en publicaciones, colaboraciones de autores, es coautora de libros como Rumbo al ecocidio, que es el último libro que ha desarrollado con el que fuera director de la FAO, Pepe Esquinas, que además está dentro del público, y para nosotros es un verdadero honor, vive aquí en Córdoba, lo queremos muchísimo, y este libro lo van a presentar próximamente para divulgar también el aspecto del medioambiente, de la ecología, de cómo tenemos que ser sostenibles desde el punto de vista básico de la alimentación y de la igualdad, las desigualdades y la igualdad, que son temas troncales que tratamos también en el Congreso de Sabiduría y Conocimiento. Así que damos ya la bienvenida a los últimos protagonistas de este Congreso de la Sabiduría y del Conocimiento. Hola, muy buenos días a todos. Bienvenidos a esta nueva mesa. Lo primero que os tengo que contar es que cuando los congresos de la SER me ofrecieron moderar esta mesa con Leín y Manuel me quedé muy… la verdad es que me costó mucho ubicar el concepto marca España. Yo recordaba el proyecto político que se había creado, pero para mí, claro, una marca como tal no es precisamente… la imagen que proyectamos, digamos, en el exterior no tiene por qué corresponderse a ese proyecto político que también tuvo un recorrido bastante corto. Yo entiendo que cada nación tiene una imagen exterior, independiente del marketing que pueda hacer el Estado, y que esa imagen está basada en la suma del legado histórico, real o versionado, y de los estereotipos, lo cual deja una imagen muy gráfica y muy fácil y habitualmente injusta de los países en el exterior. En mi opinión, España se liberó hace ya bastante tiempo de esta etiqueta de flamenco y siesta, pero creo que le ha costado siglos y un considerable esfuerzo institucional, y sobre todo una enorme dedicada iniciativa personal de muchos profesionales, el quitarse la etiqueta de encima, ¿no? Pero, claro, en este momento, cada vez más global e hiperconectado, es cierto que cada vez más españoles están vendiendo su propia marca a España, con su buen hacer en el exterior. Entonces, para mí eso es mucho más, digamos, que acota mucho más el término de lo que podía hacer esa denominación política. Pero, claro, en este mundo mercantilista, pues, es tan importante venderse bien, que marca España, fue un proyecto oficial lanzado por el gobierno de Rajoy e incluso llegó a tener rango de secretaría de Estado bajo el nombre de España Global, hasta que fue suprimida en el 21. Pretendía ser una forma de difundir una imagen atractiva para la inversión internacional. Y como os digo, la marca en esta aldea global ya no depende solo de intereses económicos, ni de empresarios, ni de gobiernos. La imagen es transformada a diario y de forma casi imperceptible por los españoles que residen en el exterior, por profesionales reconocidos a nivel internacional. Es determinada por la solidez de las instituciones, por las decisiones gubernamentales en temas relacionados con derechos humanos, por la promoción de libertades individuales, por el reconocimiento de derechos básicos para colectivos en situación de vulnerabilidad. Yo creo que cada decisión que se toma en España, acertada o errónea, cuenta a la hora de configurar esa imagen, esa marca España. En mi opinión, la marca, si realmente deseamos seguir usando ese término comercial, algo que luego podemos entrar a debatir, porque seguramente no es lo más adecuado, lo conformamos todos nosotros. Somos deportistas de élite, futbolistas, científicos, intelectuales, directores de cine, pero también Senma Igual, la cooperante de 32 años que dirigía la ONG Road to Relief y que murió en un reciente bombardeo de su convoy en Ucrania. O personas como Santiago Sánchez, encarcelado desde octubre de 2022 en una prisión de Irán por sumarse a la indignación internacional por la muerte de Max Amini, la joven de 22 años que murió golpeada por la policía de la moral por llevar puesto un velo. La imagen de España, para mí por lo menos, también es un ONG, es como Open Arms, Vanguardia Rescate de Refugiados en el Mediterráneo, porque es una labor que correspondería legalmente al gobierno, moralmente y legalmente a los gobiernos occidentales y tenemos españoles que están dejando, digamos, el escalafón ahí muy alto, demostrando que se puede hacer bastante mejor de lo que lo hacen los gobiernos. Para mí esa imagen también son las masivas manifestaciones de mujeres que denuncian feminicidio cotidiano, violaciones en grupo y que alentan con su ejemplo cuidado a mujeres de todo el mundo, que es algo de lo que me gustaría luego debatir y también conforman esa imagen agresiones como la de Luis Rubiales. Forma parte de esa imagen que se vanguardia en derechos LGBT, la defensa de los modelos de familia o el hecho de tener más mujeres en el gobierno que cualquier otro país del entorno. Pero también, ojo, creo que forma parte de nuestra imagen disfuncionalidades, como la incapacidad de haber logrado revisar entre todos nuestros crímenes, los crímenes de nuestra dictadura, al tiempo que promovíamos la justicia universal y de esa forma lográbamos abrir caminos a la reconciliación en países como Chile o como Argentina, Guatemala o Ruanda. O el mismo hecho de que se haya reformado la ley que en España consagraba hasta 2014 el principio de jurisdicción universal. Y para hablar de todo esto, de qué forma parte, de qué afecta, de qué quita, de qué pone, de qué aplica, pues hoy se reúnen en esta mesa Lane Green, escritor, columnista de lenguaje y corresponsal en España de la revista The Economist y el catedrático de Historia de Derecho y de las instituciones de la Universidad de Córdoba, Manuel Torres, a quienes quiero dar la bienvenida. La primera pregunta me parece obligada para los dos. Empecemos por ti, Manuel, que acabas de llegar a América Latina. ¿Qué es para ti la marca España? ¿Tú crees que el proyecto político, digamos, que colaboró, contribuye en alguna forma o es independiente a lo que podamos estar hablando? A ver, yo creo que la idea no es mala. El tratar de coordinar políticas de Estado para una proyección exterior es una idea buena. El momento en el que nació, y la propia denominación ya en eso tengo más duda. A mí, el término marca, me suena, tú lo has dicho, ¿no?, es muy comercial y no es exactamente eso lo que cuando tú lees que era el proyecto aquel de creación de aquella Secretaría de Estado era lo que se pretendía. Nació en mal momento, nació en época donde estábamos con toda la crisis en plena ebullición, ¿no?, los efectos, las consecuencias de la crisis del 2008, ¿no? Y yo, sinceramente, no creo que haya desarrollado una buena política. Es verdad que ha quedado más la idea de marca España que la de España global, que vino después, ¿no? Pero claro, aquello duró también muy poco, ¿no?, el cambio. La iniciativa lo que pretendía era, de alguna manera, proyectar una imagen cohesionada. Pero es difícil hacer esas políticas desde un ente estatal. Como tú bien has señalado, son un conjunto, una pléyade de profesionales de todo tipo, de acciones políticas, porque es verdad que toda esa campaña que tú puedes desarrollar de imagen en un momento o se la puede cargar el piquito de Rubiales o se la puede cargar una acción nefasta del jefe del Estado, ¿no?, que te lleva rápidamente a destruir toda esa presencia y toda esa labor que miles de españoles realizan por el mundo. Pero lo cierto es que también desde fuera, y sobre eso, pues, mi colega lo hablará mejor que yo, porque él tiene la experiencia más de fuera, no hay una visión uniforme y unitaria de ningún país, ¿no? Y depende del sector social con el que te relaciones. No es lo mismo la gente de la calle que la gente de la universidad o que un empresario o que una persona de un ámbito rural tienen imágenes muy distintas. Y es cierto que la imagen que se tiene muchas veces es muy distorsionada, ¿no? Y, pero bueno, eso nos pasa también a nosotros cuando nos referimos a la imagen de otros países, por ejemplo, Estados Unidos, ¿no?, que tendemos a considerar aquello como si fuera un conjunto uniforme, ¿no? Y no hay una cosa más multiforme en el mundo. Así es. Lein, desde Estados Unidos, ¿cómo se nos ve? Desde Gran Bretaña, desde los países, digamos, occidentales. ¿Cuál es la constancia? Pues yo debo decir que yo soy estadounidense, trabajo por muchos años, llevo 23 años trabajando en The Economist, una revista británica, he trabajado en Alemania también durante la crisis y poscrisis de 2013 hasta 15. Así que es verdad que varía mucho de quién piensas en el turismo. Si tú preguntas a un emprendedor, los mercados financieros, en la Comisión Europea, los alemanes, los estadounidenses. Así que hay muchas marcas españas o imágenes de España en el mundo. Desde mi país de Estados Unidos, mucha gente de mi país viene aquí como turista. Así conocen al Prado, a Barcelona, a las ciudades grandes, a Córdoba, Sevilla, Granada, el triángulo que hace todo el mundo cuando vienen aquí a Andalucía. Pero lo que saben de la política o la economía española aquí en mi país, la mala noticia, la buena noticia es que la marca está buena. España es un país maravilloso para mis coamericanos. Pero si tú preguntas sobre la política o la economía, no se sabe muchísimo. Hay una historia, cuando Aznar vio a visitar al equipo de George Bush en Estados Unidos, alguien le preguntó qué es el exporte más grande, más importante en el peso de la economía española y Aznar contestó que eran los coches. Y el americano dijo, no, yo dije el exporte más grande, más importante para su país. Y le dijo, sí, entendí la pregunta y la respuesta eran los coches. Así que hay americanos de mi país que piensan en flamencos y estatoros y no en industria o tecnología o todo lo moderno que quiero abordar también sobre cuestiones de género y de mujeres en la sociedad. Que ahí no, bueno, yo estaba en muchos podcast y entrevistas después de la historia del beso de Rubiales. Y yo siempre tenía que empezar con lo que hay que saber sobre España es que tiene las relaciones de género mucho más avanzadas que vosotros pensáis. Y más avanzadas aún que creo que en mi país, Estados Unidos o en Reino Unido. Así que creo que mucha gente tiene imágenes bien caducadas de España, de estereotipos que ya no son realidad. Eso es interesante, sobre todo porque me da la impresión de que somos los españoles los primeros que menospreciamos nuestra propia imagen en el exterior. Y soy la primera pecadora en este sentido. No me gusta mucho, no solo presumir de mi nacionalidad, también me ha pasado, quiero decir, en la invasión de Irak, presumir de mi nacionalidad era la peor idea y de hecho me dio problemas. Pero sí que es cierto que hace, por ejemplo, 30 años, al identificarnos como españoles los periodistas en el extranjero, recuerdo una escena en el Cáucaso Norte que me chocó mucho porque estaba en medio de un conflicto. El conductor se empeña en buscarme música de Julio Iglesias. Esto ha cambiado y ha cambiado. Desde hace 10 años no me pasa, no me ocurre. Es decir, es mucho más universal el español o el espíritu español. La presencia española, imagino que también se ha normalizado mucho mediante, desde fuerzas de ocupación, invasión o de pacificación y de cooperación, que ha habido muchas misiones extraordinarias como las ha habido. ¿Crees que en los últimos 20 años todo este tipo de implicación en los procesos internacionales ha mejorado, digamos, esa imagen que teníamos fuera? ¿Tenemos ahora más credibilidad institucional a nivel de seguridad, a nivel de fuerzas armadas, etcétera, de lo que podía ocurrir hace unos 20 años? Bueno, yo pienso que sí. Yo pienso que España ha dejado de ser vista como ese país atrasado, ese país cerrado sobre sí mismo. A ver, tú hablabas antes del flamenco y la siesta. Es que la imagen que se construye de España se construye en el siglo XIX por los viajeros que vienen, sobre todo personas de cierta élite, que hacen esos cuadros, esos grabados que todos conocemos, esa ópera como la Carmen y demás, que dan esa imagen del chulo con patillas, la navaja, la mujer vestida con el traje de faralae, en fin, todo ese ambiente, ¿no? Que era del gusto de sus lectores, ¿no? Lo que pasa es que esa imagen ha quedado prendida entre nosotros durante, vamos, más de un siglo, pues porque hemos sido un país que ha vivido casi 40 años cerrado sobre sí mismo y además tratando de proyectar y reincidir en esa misma imagen. Bueno, salvado eso, efectivamente. Es decir, yo la impresión que tengo cuando me muevo, sobre todo por América Latina, ¿no? También en Estados Unidos, se lo ve como un país moderno, ¿no? Y avanzado, ¿no? Con estas debilidades en muchos aspectos, pero, por ejemplo, el nivel que yo más me muevo, el tema de resolución de conflictos, de negociación, de universidades y tal, sinceramente el trato que te dan incluso es un poco, voy a decirlo con cierta modestia, reverencial, ¿no? O sea, a veces se pasa ya un poco como cuando nos pasaba a nosotros, ¿no? Cuando llegaban los alemanes o los alemanes, por ser alemanes o por ser francés y tal, los veíamos casi así como unas divinidades, ¿no? Ahora un poco pasa eso, ¿no? Y también influye el deporte, tú lo has señalado mucho, pero yo creo que también nuestra posición desde la Unión Europea, ¿no? Mira, en América Latina la Unión Europea y el hecho de que España esté en la Unión Europea es algo que nos ha mejorado la posición sobremanera. O sea, los latinoamericanos admiran más a la Unión Europea que a Estados Unidos y, por supuesto, que a China les gusta como un modelo más cohesionado, ¿no? Un modelo donde se vive mejor, donde hay más seguridad, ¿no? Y, claro, nosotros nos integran ahí dentro. Es verdad que, bueno, luego también ven algunos defectos y dicen que somos, por ejemplo, un poquito orgullosos, ¿no? Somos muy trabajadores, muy ordenados, cosa que nosotros mismos nos flagelamos. No, no, pues ellos nos ven como muy trabajadores, muy ordenados, muy cumplidores, muy puntuales y un punto orgulloso, que algo de verdad tiene. También todavía seguimos con la cosita del imperio un poco, pero si me preguntan luego de historia ya te cuento. Sí, lo vamos a abordar, como se ve en América Latina. Me sorprende mucho los colegas internacionales que, hablando precisamente de la imagen que tienen ellos de la marca de España, claro, solamente hablaban cosas positivas. Por ejemplo, hablábamos antes de una encuesta que me gustaría que contaras ahora, ¿no? De cómo nos percibimos y cómo nos perciben. Pero, por ejemplo, el hecho de que el feminismo haya arraigado con tal fuerza ha sido un ejemplo para el mundo. Es decir, ha habido manifestaciones en Corea del Sur o en Japón a raíz de las manifestaciones que hubo en Madrid tras el asalto de la manada, ¿no? Entonces, todo esto yo creo que sí que está cambiando. La presencia activa de mujeres. No son solamente, como en otros gabinetes, el cupo de mujeres. Hay mujeres en la política con un papel muy relevante. Todo esto está... Me temo que estamos yendo incluso a la vanguardia de Europa, es decir, en este sentido, ¿no? Lo que un sociólogo, Emiliano Lamo, me ha dicho una vez, que me suena mucho, es que España ha pasado de la retracada guardia hacia la vanguardia sin pasar por el medio, ¿no? Y que es uno de los países más avanzados en ese sentido que hay en el mundo. Es por eso que tanta gente no sabe cómo ha progresado el feminismo, por ejemplo, en este país. Cuando la historia del beso, bueno, llegó a los titulares del mundo, bueno, muchos decían, pues claro que sí, es España, ¿no? Pero yo les decía que lo que me sorprendía no era el beso, era el beso y no la reacción. La reacción era completamente previsible, bueno, previsible, porque yo conocía ya desde las manifestaciones del 8 de marzo, que no hay en mi país, que casi no hay, hay eventos pequeños, pero esta manifestación grande, aún dos en Madrid, eso es la España que yo conozco. Pero, como dije antes, bueno, todavía, bueno, hay países aquí en Europa que conocen mejor, porque yo creo, por ejemplo, que en Italia se ve a España como un Italia que, o un país que a Italia le gustaría ser un poco más como España, porque el feminismo está un poco más retrasado ahí en Italia. Pero yo creo que todavía hay mucho que contar. El problema que yo tengo como periodista es que España se puede considerar o el país grande más pequeño de Europa, de los cinco, cinco, cuatro, que son cuatro en la Unión Europea, o la más grande de los pequeños. Y depende mucho de la semana de las noticias, pero yo tengo que luchar un poco cada semana para el espacio que tengo para contar lo que está pasando aquí en España, en Economist, porque hay guerra en Ucrania, hay Brexit, hay crisis de inmigración y tal. Y yo no tengo mucho espacio para todos los detalles, para todas las sutiles, porque España está en ese, bueno, en el medio entre los grandes y los medianos, digamos, y no pequeños. Pero también está una transición curiosa, como dices, nos hemos ido muy rápidamente de retaguardia a vanguardia y de pronto pasamos a tener menos deuda que países como Francia o pasamos a estar incluso liderando determinadas misiones internacionales por encima de Alemania o Francia. No sé si es demasiado rápido, si corresponde. ¿Hay apetito por saber toda esa transformación, digamos, behind the scenes, detrás de la escena que está ocurriendo en España? ¿Hay apetito internacional o estamos demasiado distraídos con las grandes crisis internacionales? Yo creo que... Baila al detalle. Bueno, me falta más corturas sobre España, porque cuando no se escribe muchísimo sobre el país, lo que todo el mundo recuerda es la crisis financiera o la guerra en Irak o algo así. Así que no hay muchísima gente que lee todo lo que yo escribo en The Economist o todo lo que escribo en The Financial Times. Y lo que sí se ve en el New York Times o las revistas y los periódicos que ocurren en España un poco menos, bueno, no les da bastante información para entender el peso, como dices, del país moderno en el mundo. Así que los estereotipos viejos sobreviven por falta de información nueva. Porque, bueno, tenemos crisis por toda parte. Así que lo que está pasando en España, bueno, yo tengo que, como dije, tengo que pelear un poco con mis redactores. Manuel, tú volviste hace poco de América Latina, estás yendo mucho allá. ¿Qué percepción tienen los latinoamericanos? Yo también recuerdo los pocos viajes que hice. He trabajado muy poco en América Latina. La versión, la visión en los años 90, que fue cuando yo estuve, en 92, 94, me daba la cortesita de Hernán Cortés, obviamente con el resquemor y un poco el recorde, vaya, de lo que había ocurrido, las diferentes percepciones. ¿Cómo ha cambiado en ese sentido la percepción? Es que depende de los países, ¿no? Igual que pasamos en Estados Unidos, no es homogénea la visión que se tiene de nosotros. Y además depende del grupo social en el que te muevas, ¿no? Es decir, ese reproche que tú dices, bueno, algunos sectores de la sociedad mexicana lo percibe, también en Chile, en Argentina por razones diversas, porque claro, allí no te pueden hablar de eliminación y tal, porque ellos han eliminado todo, ¿no? Y son todos muy europeos, ¿no? Pero yo creo que ha evolucionado bastante y para mejor, ¿no? A pesar, incluso en México, que estuve en mayo y además muy cerca de un territorio muy controlado por AMLO, y no noté especial rechazo y tampoco noté, o sea, un poco se reían de esa petición que había hecho López Obrador, dicho AMLO antes, perdón, López Obrador, de que España pidiera perdón y tal, lo tomaban un poco como a broma, ¿no? Y como un juego político de este hombre que es un exaltado, ¿no? Y recuerdo efectivamente la primera vez que yo anduve por allí, que sería a finales del 89, me parece, que estuve en Argentina la primera vez, y sí que veía cierto rescamor. Ahora va por sectores, va por barrios, pero ha mejorado muchísimo la imagen y no tenemos que… Hombre, es verdad que uno tiene que ser también cuidadoso, ¿no? Es decir, explicar el contexto y cuando hablas de la conquista y de lo que nosotros llamamos el descubrimiento de América, bueno, ya sabéis que todo esto se está revisando ahora. Bueno, pues lo explicas en términos, yo suelo hablar, en términos políticos, en términos de relación de derechos, etcétera, y bueno, situándose en su contexto histórico y sin afanes imperialistas, como tenemos la desgracia de oír por aquí alguna vez, e incluso en el Parlamento, pues no tienen ningún problema. Es cierto que grupos sociales, cuanto menor es el estatus social, quizá hay un poco más de resquemor. Bueno, sociológicamente los más conservadores son más pro España. Se está dando un fenómeno, perdón, que sigue importante, ahora se está dando un fenómeno que lo he visto especialmente en Ecuador. No es que se vea mala España, pero el hecho de que Madrid se esté convirtiendo en refugio de ladrones del Estado, es decir, todos estos grandísimos delincuentes de la política o muchos de ellos, algunos conocidos y otros nada conocidos, que están comprando viviendas en Madrid. Hoy precisamente viene un artículo en El País sobre ello. Hombre, nosotros no tenemos la culpa, pero un poco se ve como el refugio ese, como las islas Caimán, vamos a decir así, el refugio de esos que han esquilmado a sus propios países. Pero bueno, eso es muy limitado y un poco entre algunos otros, pero sí que empezaba a oír ese rumrum. Pero en general no hay ese complejo. Sí que hay algún estudio que está indicando que, por ejemplo, la población más joven ya no reconoce a España la influencia histórica en la formación de su cultura, son los más mayores. ¿Esto a qué puede deberse? Puede ser por los planes educativos que allí se desarrollan, pero España va quedando un poco más como en el límite, o sea, como un poco más en el pasado y en el recuerdo de personas de 50, 60, 70 que estudiaron, que vivieron, recordad aquello, bueno, supongo que a los que estamos aquí los que hablamos, la madre patria y todo eso. Todavía medio en broma, medio en serio, hombre, está aquí el de la madre patria, pero te lo dicen con cariño. Yo al menos no he notado especial, hombre, algún debate, alguna tensión si ha habido, ¿no? Y alguna vez pues le tuve que decir a uno, oye, lleváis 200 años de independencia y habéis tenido tiempo para resolver vuestros problemas, ¿no? En 200 años da tiempo, ¿no? No siempre va a ser culpa nuestra, ¿no? Y en fin, ahí quedamos un poco medio decentemente. Una pregunta que yo tengo para ti es que si se ve España como ese puente entre Europa y América Latina y... Facilitar el traslado, sí, desde luego, la llegada, sí. Yo creo que cuando... A ver, ahí, eso lo recuerdo muy vagamente porque cuando yo empecé a estudiar, cuando se reformó el tema de la doble nacionalidad y todo esto por la incorporación de España a la comunidad económica europea, entonces, sí que algunos percibían que hay una especie de traición, ¿no? Porque es verdad que los latinoamericanos, hispanoamericanos, iberoamericanos, sobre esto había mucho que hablar también, pues siempre tenían muy fácil la entrada, ¿no? Luego ya vinieron todos los requisitos que se impusieron por el tema de la presencia o de la unidad de aduanas, ¿no? Pero sí se sigue viendo como la fórmula y, sobre todo, como el camino para... Por ejemplo, me estoy enrollando yo mucho, le parezco ya a Javier Aroca que está por aquí. Ellos, por ejemplo, tienen mucho interés en las dobles titulaciones universitarias porque en el momento en que su título sea, por ejemplo, por la Universidad X de Quito y la Universidad de Córdoba o la de Sevilla o automáticamente el título ya es reconocido en todo el espacio europeo, ¿no? Entonces, hablo de mi mundo, que ese es otro de los factores importantes. La diplomacia civil, que es la que hacemos los que no somos diplomáticos pero que vendemos la marca a España. Las universidades hacen mucha diplomacia, ¿no? Cuidado, claro, el ámbito académico, ¿no? Muchísimo. Y el legado, en el caso de América Latina, el castellano que se habla en las universidades de América Latina muchas veces es bastante superior al que se habla en las universidades. Sobre todo los chicos, los chicos son muy cultos, ¿eh? Sí, y la literatura, quiero decir, el deje que ha quedado allá. Eso es interesante. Por ejemplo, la labor que hizo para promover la marca a España en Instituto Cervantes. Es decir, una institución que sigue abierta, por ejemplo, en el Líbano con dos sedes. Yo vivía en el Líbano siete años. El Líbano es un país completamente disfuncional. El Instituto Cervantes sigue abierto y sigue teniendo público y sigue teniendo gente que sigue, quiero decir, que sigue interesado por el español, ¿no? Está viendo en los colegios americanos, por ejemplo, creo que también se estudia ya bastante más español que francés o que alemán como segundo idioma, ¿no? Bueno, está. Yo he escrito un artículo sobre la influencia del español en el mundo creciendo, pero no por el español de aquí, no por el castellano de Castilla, sino por Bad Bunny. Y soy español de Puerto Rico y por Shakira y por los cantantes mexicanos que son enormes en Estados Unidos en este momento. Pero sí, eso tiene una influencia muy grande en cuando se elige un idioma en el cole, como yo hice, cuando tenía 14 años. Empezamos muy tarde en Estados Unidos con las lenguas, por eso hablamos tan mal. Pero al momento de pensar, tú piensas en alemán o que Goethe o tú piensas en francés y tal vez no sé qué piensas y tú piensas en español y tú ves mucha gente que habla español en la cultura, en las pelis, en la televisión, Netflix, Casa de Papel ha sido un éxito total internacionalmente, así que esas cosas tienen un beso. Algunos son españoles como Rosalía, Casa de Papel, la mayoría latinoamericanas, pero es un network effect que si hay más gente que habla español, bueno, aún más valor tiene el español en sí mismo. Así que es todo bueno para España y para Marca España que más y más gente, incluso estadounidenses y ciudadanos nacidos en Estados Unidos que quieren aprender o anglos como yo que quieren aprender el español para conocer mejor el mundo hispanohablante o latinos de segunda, tercera generación que han perdido el español y ahora quiere re-aprender el idioma de sus abuelos, que hay mucha gente que se llaman los no-sabos, los estadounidenses latinos, nietos típicamente, que no pueden hablar con sus abuelos porque no hablan suficientemente el español. Y no-sabo viene de ellos, dicen no sabe y no sé por qué no conocen el español. Así que si buscáis, bueno, no sabe en TikTok o en YouTube, vais a encontrar millones de vídeos de estadounidenses latinos que quieren, bueno, en sí, quieren un orgullo, quieren ser reconocidos como latinos aunque no hablen el español, pero también quieren aprender más, videojuegos y mucho, dirigidos a ellos para que mejoren su español. Pero la lengua está en muy buena forma y está creciendo, y al coste del chino, que cada año estudian menos gente, el chino, alemán que ha bajado, francés también, español sigue en muy buena forma y eso es una parte importante de la imagen del país. Una pregunta abierta que tengo yo es qué papel puede juzgar España, en particular Madrid como capital del mundo hispanohablante, porque si tú preguntas a América Latina, creo, que es la capital de América Latina, te dicen Miami, ¿no? Que es, bueno, la típica, no sé. Pero está claro que Isabel Díaz Ayuso quiere convertir Madrid en esa capital del mundo hispanohablante. Sí, la verdad es que es un proyecto, no sé si es irrealizable, no sé si de alguna forma también lo es, o de las disidencias de América Latina, ¿no? Es un poco el reducto de disidencias y puede tener ahí un marchamo, una imagen. Cuidado que son muchas las imágenes que produce España, dependiendo de quién habla, dependiendo de la sensibilidad. Era muy interesante, por ejemplo, que hablabas antes de esa arrogancia con la que nos percibía parte de la población americana, que contrasta mucho con la poca valoración que hacemos nosotros, los españoles, de nosotros mismos. Y ahí quiero unirlo con la encuesta de la que me hablabas antes, porque es muy interesante que la, creo que la audiencia la conozca. Se han hecho el Instituto del Cano de Madrid, una encuesta sobre imágenes, autovaloraciones de ciudadanos de varios países, cómo se ve a sí mismo y a otros países. Y tú preguntas a estadounidenses, ¿cómo ves a Canadá? ¿Cómo ves a Brasil? ¿Cómo ves a Japón? ¿Y cómo ves a Estados Unidos? Y en cada país del mundo normal se valora mejor su propio país que los otros lo hacen. Excepto tres países, Japón, Brasil y España, donde la autovaloración es menor que la valoración de los demás. Así que eso es porque siempre sigo diciendo, España va bien, pero es un país fenomenal. Y si tú vienes de un país como Estados Unidos o Gran Bretaña, donde hay caos político, donde hay, bueno, problemas que, bueno, ¿cómo lo tenemos ahora? Estamos hablando de cerrar el gobierno federal en Estados Unidos y no pagar las deudas y todas las cosas así que no están en juego aquí en España. Se habla de crisis todo el rato aquí en España, pero eso no es crisis. Mi país se está infligiendo una crisis. Aquí hay problemas, sí, claro. Problemas serias a veces. El problema territorial es un problema grave para el país. Pero no hay crisis. Y yo creo que cuando hablas con el resto del mundo, especialmente para americanos como yo que han venido para aquí y para con los británicos que viven aquí, es difícil. Nunca voy a volver. Voy a volver. Me quedo porque me encanta. Pero la cuestión está, me temo en preguntarnos si esto es producto de que las cosas van a peor en el resto del mundo. Quiero decir que la crisis de valores, la crisis de ética, la ignorancia política se ha abierto camino. Y ahora mismo está compitiendo a alto nivel. Quiero decir, en Gran Bretaña, claro, si comparamos con Boris Johnson o con aquel promotor de la campaña de Brexit, que era Farage, quiero decir, claro, si ellos se han convertido en lo mejor que podía ofrecer Gran Bretaña, España va muy bien, obviamente. Si Donald Trump, si hablamos de Bolsonaro o si hablamos de Duterte, España va muy bien. Pero si hablamos de los estándares mínimos, quizá de gobierno, el pensamiento a largo plazo, cosa que no están haciendo en democracias, para mi pesar, porque es una de las técnicas en dictadura, pensar a largo plazo para que permanezca lo que se hace. En democracia da la impresión de que los políticos se suceden para, no todos, evidentemente, pero bueno, con el objetivo de aprovecharse cuatro años de gestión y no dejar nada, no legar nada. Es más, estamos legando destrucción, en todo caso, climática. Entonces, no sé si estamos hablando de que están las cosas todo yendo a peor y por eso España es mejor apreciada, porque no está tan mal, quiero decir, comparado con la media, o si efectivamente la presencia, ya os digo, la normalización a mí de la mujer en todos los campos profesionales, me parece, por ejemplo, que es incomparable a todo, Francia, Alemania, Gran Bretaña, a países muy cercanos, incluso Portugal, no conozco casos así. Yo creo que se ha hecho un esfuerzo importante, no es solo porque todo esté peor, yo creo que es que España avanzó muchísimo desde el 92, acordaros, mejor venta mundial que el 92, yo creo que no se ha hecho nunca. Lo que pasa es que nosotros, cuando tú decías la percepción negativa, primero nosotros somos demasiado autocríticos con nosotros mismos, siempre hemos ido, no sé, quizá por el franquismo, supongo, un poco de complejo de inferioridad por la vida, bueno, yo creo que ya no, bajito, tal, acordáis de aquello, yo creo que todo eso aquí, unos tipazos y unas tipazas enormes, no sé qué, pero teníamos ese complejo, y sin embargo lo que ocurre también es que, a ver, los problemas internos nosotros los vivimos, pero los demás no los conocen, es decir, explicar el problema del Consejo General del Poder Judicial, pues tienes que explicarlo, pero eso no llega a ningún sitio, y eso sí llega al problema territorial, eso sí te preguntan mucho, eso sí te preguntan mucho porque no lo entienden del todo bien, quizá por esa imagen imperial y unitaria que todavía permanece en alguna memoria, el que ahora eso se ponga ahí un poco en tela de juicio y tal, tienes que explicar lo de las lenguas cooficiales, tienes que explicar muchas cosas, eso sí tiene interés, pero, por ejemplo, todo el lío que puede haber con el Consejo General del Poder Judicial, eso no se ve, lo que valoran es la estabilidad, la estabilidad del país, las comunicaciones, la gastronomía, sin duda, como sabemos, y luego también la bonomía, ¿no?, a pesar de esa petulancia que podemos mostrar en algún momento, sí nos consideran simpáticos y agradables, ¿no?, y es un país al que la gente, como yo creo que sí, que quieren venir y quieren quedarse a vivir, luego en políticas migratorias nos ven más avanzados o menos extremistas que otros países de Europa, no tenemos tanto la componente xenófoba, pero claro, nosotros sí lo vemos por dentro, pero eso ellos no lo ven, o sea, es que es complicado conocer un país, ni siquiera yo, que puedo viajar a muchos países, yo estoy, he estado diez días en Ecuador, yo tampoco conozco, o sea, conoces algo más, pero no llegas, he aprendido muchas cosas, y me he enterado de muchas cosas porque hablas con mucha gente, ¿no?, pero también porque eres especialista, una persona normal que vaya no tiene tampoco todos esos datos, pero no estaría yo tan seguro de que seamos admirados porque todo está muy mal fuera, ¿no?, creo que nos hemos ganado un prestigio y la pena es que lo tiremos por la borda, porque decías tú, el Reino Unido, todo es cuestión de proponérselo, ¿eh?, o sea, esos monstruitos de por ahí nos empeñamos nosotros y los sacamos mañana porque están ahí, vamos, que no es que están ahí, están ahí esperando cada uno su oportunidad, o sea, algunos ya han asomado la orejita y la patita, ¿no?, y los conocemos, ¿no?, pero esperemos que la mayoría social impida eso, ¿no? Hay una cosa que yo diría, especialmente como periodista, que hemos hablado un poco del problema territorial, hay mucho interés en España de cómo pensamos sobre España y qué escribimos, y cuando yo escribo el viernes viene mi artículo en los tutorares de varios sitios de web, el lunes, el Economist DC, que es Economist DC griega, eso es el caso en varios países como Brasil, donde he trabajado también, no en Alemania, por ejemplo, nadie leía mucho en Alemania lo que escribía, pero sí hay mucho interés aquí en España de lo que decimos nosotros, pero hay dos temas que cuando lo abordamos tenemos muchos problemas, uno es territorial Cataluña, y si tú como extranjero te atreves a decir algo sobre Cataluña, te dicen por lo menos mitad de este país que no entiendes nada, que no sabes nada de España, vienes de fuera, ¿cómo puedes decir eso? Y lo otro es el gran combate izquierda-derecha, si tú te inclinas un poco a este lado o a ese lado, bueno, viene la mitad del país a decirte que no sabes nada del país, así que hay mucho interés en lo que pensamos, pero cuando dices algo que no es totalmente blando, bueno, la mitad de Twitter está atacándote, así que es un poco difícil, no difícil, pero tienes que tener la piel bastante dura para eso, porque en particular la cuestión de Cataluña, yo tengo unos amigos que han escrito mucho sobre el tema en 17, durante todo el proceso, y bueno, son unos nombres que son conocidos por muchos españoles, porque los odian, ¿no? Ese tipo de no sé qué, que es un narrativo fácil de Cataluña pequeña contra España, grande, que son freedom fighters para su libertad, y tal, el Estado español que está en contra, las imágenes de la policía el 1 de octubre en 2017 fueron impactantes, digo, solamente neutralmente eso, eran muy impactantes en la imagen de España en ese año, así que es un tema muy sensible, yo sé, muy bien, yo cuando llegué, dice la palabra plurinacional una vez, y en una conversación completamente inocentemente, sabiendo qué significaba para tanta gente aquí, así que he aprendido a tener mucho cuidado, porque los españoles quieren saber lo que pensamos, pero si tienes opiniones sobre esas cuestiones, que tengas cuidado, ¿no? La polarización, extrapolada a todos los sentidos, sí. Me gustaría, vosotros creéis, por ejemplo, fue una cuestión que me asaltó cuando todo el escándalo de Rubiales, claro, de pronto es verano, los medios de comunicación de todo el mundo encuentran un ejemplo en el que mirarse, porque al fin y al cabo todos tenemos, la cultura heteropatriarcal está ahí, está en todos los países, y habéis mencionado en algún momento, alguien ha dicho algo de arruino, la imagen de España, yo tuve ese temor, ¿creéis realmente que arruina? Durante un tiempo, durante un par de semanas. Bueno, hoy día tampoco nada es permanente, o sea que todo dura poquísimo, de hecho tú lo de las imágenes del 1 de octubre del 17, ya no se recuerdan tanto, no van pasando, está ahí todavía, pero es verdad, no es que arruine, es complicado, pero por ejemplo la prensa alemana, hombre, empezó a sacar titulares de nuevo el machismo, porque además la palabra machismo es una de las grandes aportaciones nuestras al lenguaje universal, como guerrilla, por ejemplo, o bravo, fiesta, y en alemán es machismo. Alguien me ha dicho que viene de México, no sé si es lo que decís. Bueno, pero es lo que viene de México, lo que está en México primero llegó de nosotros, y volvieron a esa idea, luego ha durado poco, pero sí que, bueno, ya sabéis, los medios de comunicación también tratan de utilizar titulares impactantes, era de nuevo el machismo en España, y un poco con toda esta imagen, todo este esfuerzo de años, para conseguir ser una nación de las más modernas del mundo en materia de igualdad de género, pues todo esto, no digo que lo arruinara, pero bueno, distorsionó durante un tiempo, bueno, sabéis todos perfectamente, cuando fue a declarar a la Audiencia Nacional Rubielet, había acreditado, no sé cuántos medios de comunicación, The New York Times, Washington Post, que, bueno, tú estás en Estados Unidos, yo también he estado, y en Noticias de España sale una, o ninguna, normalmente, o sea, todo el periodo por la mañana, y allí no hay nada, prácticamente, algo de Alemania, porque los estadounidenses se miran mucho su ombligo, como gran imperio que son, o que soy, y es difícil conseguir un hueco, y sin embargo, acreditaron periodistas en Madrid para seguir eso, o sea que, hombre, algo de impacto doloroso tuvo, afortunadamente, yo creo que la reacción de la sociedad, ha compensado con crecer aquello, ¿no? El hecho de que todo el conjunto del país se haya movilizado de esa manera, pues, compensó ese mal momento de imagen, creo. Y me gustaría preguntarte, Manolo, que, desde tu punto de vista, ¿qué impacto ha tenido en esa imagen, la revocación de la ley de jurisdicción universal, que para mí fue uno de los grandes hitos de la democracia española, para confirmarse, ni la Expo, ni los Juegos Olímpicos, era, vaya, la jurisdicción universal, Pinochet detenido en Londres, por una orden de un juez español. Pues, te digo lo mismo que te vengo diciendo, depende de dónde te muevas, o sea, a la mayoría de estas sociedades no conocen el tema, si te mueves con expertos, sí que te dicen, ya ves cómo soy, y, macho, le ponéis la vara de inmediato al mundo, y vosotros no habéis sido capaces de, de dejar de andar explicando, la ley de amnistía del 77, la transición, el pacto, en fin, tienes que explicar mucho que, efectivamente, con la legislación internacional en la mano, es complicado mantener esa inmunidad, ¿no?, aunque la pactásemos en el 77, es un debate jurídico muy interesante, pero, lógicamente, eso se debate con personas de otro sector social, o de otro nivel, la gente de la calle, los argentinos sí lo tienen muy en cuenta, los argentinos sí lo tienen muy en cuenta de nosotros, y, de hecho, como sabéis, son jueces argentinos, o juezas argentinas, las que han puesto en un brete a Martín Villa, por ejemplo. Y para vosotros, esta influencia de España dentro de los procesos internacionales, os dio un heads up, os dio un aviso de lo que se estaba convirtiendo España hace unos años. Bueno, yo diría, como Manuel, que es una franja bastante refinada, bastante alta de gente, que sabe de eso. Yo estaba haciendo mi máster en política europea, cuando se ordenó arrestar a detener a Pinochet de Garzón, en 98 que era, o 99 más o menos. Pero sí, yo estaba haciendo un máster en Oxford en el tema de política europea, así que era para nosotros un tema importantísimo. Yo creo que, por la gran mayoría de los estadounidenses, no sabían nada de ello, porque habían olvidado de Pinochet después de 90, más o menos. Así que, bueno, estamos hablando de bastante poca gente. Y entendéis en Estados Unidos, el hecho de que España no revise la historia reciente, no revise la dictadura, que las fosas comunes sigan sin exhumarse. ¿Eso se comprende? Porque yo sé que he leído mucho artículo en prensa estadounidense recientemente, además. Ese tema de las fosas comunes, ese sí es más. He oído hablar más de él. Más que lo de la jurisdicción, he oído hablar más del tema de que parece mentira, todavía con este asunto no resuelto. Se lo he oído a más gente. Una queja que también escuchamos mucho como periodistas americanos aquí, si mencionas una vez a Franco en un artículo, bueno, te salta mucha gente que dice, ay, eso es 23, no es 78. Y, pues, sí, y nosotros contestamos, tengo un compañero que me dice, hombre, eso fue 40 años en la memoria de muchísima gente que sigue y vive. Así que no puedes no mencionarlo, porque es el background de toda la historia del siglo XX de España. Pero es un tema que hay que tener mucho cuidado también. Y no mencionarlo en cada artículo sobre no sé qué, sobre Rubiales, no importa. Pero sí, a veces hay que decir que hubo 40 años de dictadura que explica unas cosas de la política actual. De vez en cuando. De vez en cuando, incluso más. Quiero decir, el contexto es tan importante, es tan imprescindible los artículos. O siempre que escribo en países en conflicto, pues, evidentemente, tienes que hablar del contexto, de lo mejor y de lo peor, de la dictadura, de lo más apropiado y de lo menos apropiado. Era interesante, hace unos días coincidí con John Lee Anderson, periodista del New Yorker, un gran experto también en España, y me contaba que nunca había tenido tantos problemas a lo largo de 40 años de carrera como el día que hizo un perfil de Juan Carlos, el rey actualmente emérito en Aracu, Arabia Saudí, porque en los años 70, 80, donde en España, bueno, en los años 80, donde no se hablaba en absoluto, había una censura respecto a la figura de Juan Carlos, muy interesante, y él abordaba las infidelidades. y le llegaron comunicados, y lo mismo le ocurrió con la cuestión vasca, es decir, la cuestión territorial. Eso sí que dice que tuvo un impacto muy importante en su carrera hasta el punto de recibir quejas oficiales para que rectificara en sus informaciones, cosa que no ocurrió, con lo cual imagino que te ha pasado eso a ti. ¿En algún momento ha habido quejas? Yo he escrito mucho sobre el rey, y el rey emérito un poquito así, la primera vez, cuando volvió por primera vez a España, pero no teniendo monarca, monarquía, el rey, bueno, no tenemos esa sensibilidad de cómo se habla de sistemas en Estados Unidos. Así que, podemos caer en trampa solo, porque no pensamos mucho en eso. Claro que lo vamos a describir, porque no, para mucha gente aquí, bueno, el rey es un símbolo como no nos podemos imaginar. Bueno, es pues un embajador, que decía, el embajador de buena voluntad. Bueno, a ver, eso sabemos otros más, Que ha dicho el periodista, el pacto de silencio de los 80 y demás, pues ahí está, ¿no? La verdad es que tenemos mitificada una figura que, bueno, se ha desvanecido, ¿no? Al descubrirse todo este conjunto de disparates, no lo voy a llamar de otra manera. No he percibido yo por allí gran repercusión, o sea, no me han preguntado sobre ese tema. Es que depende también, porque no sé si lo dije antes, depende un poco en el sector que te mueven. La gente así un poco más de izquierda allí, pues todavía recuerda el por qué no te callas, ¿no? Porque no sé si me acordás de aquello, todavía te dice, joder, está ahí los imperialistas, ya viene el rey. Bueno, también el contexto recuerda a aquel hombre allí dando la brasa, pues en fin, no era diplomático, pero bueno, y tal. Pero a otros sectores sí les gusta la monarquía. El hecho de tener esa figura, no digo la persona de Juan Carlos, hablo de la monarquía española, como algo que les cae bien, que les resulta agradable o representativo. Insisto siempre, depende del sector social donde te muevas e ideológico, ¿no? En eso hay más reclamación entre las personas más de izquierda, digamos, y más condescendencia, más somos hermanos y demás, las frases típicas, que por otra parte, en cierto modo, son verdad. Cuando vas por ahí culturalmente, te das cuenta que estás muy cerca de ellos, ¿no? y ellos de nosotros, ¿no? O sea, que hay mucha proximidad, aunque no somos iguales, pero hay mucha proximidad. Querías leer. Bueno, una cosa relacionada con el rey, con el franquismo y tal, que sorprendería a muchos extranjeros, es que todavía se debate tanto la transición aquí en España. La transición se enseña como modelo en la ciencia política, como dije, hice un máster ahí hace unas décadas, y eso fue de España y Portugal. Las transiciones aquí se enseñaban cómo eso es como se lo hace. Y que todavía hablamos de si sigue España franquista, o si fue una transición verdadera, eso sorprendería a 100% del resto del mundo, donde se ve una transición a un país que era símbolo de arcaísmo y tal, hacia casi un perfecto ejemplo de democracia. Eso sería, sí, una gran sorpresa para el resto del mundo, que todavía sigue en gestión la validez de la transición. Antes de dar paso, porque eso nos va a echar el tiempo encima, al turno de preguntas, me gustaría lanzarles una reflexión que a mí personalmente me preocupa. Estos proyectos absolutos que adoptamos, sobre todo en Europa, es decir, España efectivamente pasó de ser arcaica al sector turístico, o de ser agrícola al sector turístico. En muy pocos años se consagra hasta un punto de explotación de su litoral y de sus recursos turísticos complicados. Nos llegó una pandemia que nos descubrió, entre otras cosas, que no podemos tener todos los huevos puestos en la misma cesta. Es decir, si se rompe el turismo. Con el cambio climático, evidentemente va a cambiar esa ecuación. Y ahora nos surgen las energías renovables. Hay que replantear estas políticas de vamos a ser el parque eólico de toda Europa. Quiero decir, hay que replantearse un poco el absolutismo de estas máximas. El maximalismo. Sí, el tener el bálsamo de Fiera Brás, la energía está renovable. Es que somos muy españoles en ese sentido, muy exagerados. Y de pronto eso va a ser la solución que va a cubrir todo. Ni el turismo va a desaparecer de la noche a la mañana, ni lo otro va a resolver de pronto nuestra vida. Pero es verdad que proyectamos… Pero eso también entra dentro del discurso político. Los políticos tratan de aprovechar, prefiero las bondades, que las conocemos evidentemente, de la energía verde. Pero el señalar como que eso va a ser el grandísimo motor de España, bueno, está por ver. Lo que sí que hay un reto evidente al problema del cambio climático con el turismo. Ya se habla de un 10% de reducción de turismo en las zonas costeras del Mediterráneo. En fin, los que veranemos por ahí tampoco lo hemos pasado en este verano. Inmigración climática hacia el norte, quiero decir, el mundo cambia. Hemos tenido un artículo este verano llamado el mar báltico como el nuevo Mediterráneo. Bueno, el Adriático se está poniendo muy de moda también, porque también nos queda un poquito más al norte. Sí, sí, el mar del norte va… Más pesquillo, ¿eh? Sí. Bueno, pues yo creo que vamos a dar ya turno a las posibles preguntas del público, que creo que tenemos micrófonos por allí. Y que puedo ver algo sin gafas. Aquí tenemos la primera. Hola, perdón. Hola, buenos días. Mi pregunta es para el corresponsal. Le me ha parecido entender que usted lleva en España 23 años ejerciendo su profesión. No, dos años en España, pero 23 con el equipo al menos. Entonces, no. Mi pregunta es que iba a comentarle que en estos años usted habría oído muchas veces a determinados políticos y periodistas que España se rompe, que se nos hace añicos, pero debemos ser piedra dura y no hay manera de que se rompa. ¿Ustedes en sus crónicas tratan este tema o no lo hacen ni caso? Gracias. Bueno, si España rompe, yo creo que no. España está dividida como tantos países y menos que muchos, como mi país. La cuestión territorial sí es un tema importantísimo, pero si se rompe, yo no lo veo rompiendo. Por decirlo brevemente. Muy buenas. Esta pregunta va dirigida al señor Berín. ¿Hay conciencia en Estados Unidos que sin el apoyo de ese país a Franco no hubiese habido dictadura en España? Ya que en la guerra civil Europa nos abandonó a nuestra suerte cuando intervenían italianos y alemanes, ahí tenemos Guernica, nos abandonaron a nuestra suerte. Después de la Segunda Guerra Mundial, después de mandar Franco la legión de voluntarios a luchar con Hitler, nadie interviene tampoco de Europa ni de nuestro, cuando todo el mundo, los aliados contra la dictadura nos dejan solos también. Y cuando se va asentando la dictadura de Franco, Estados Unidos viene a bendecir la dictadura. Creo que era el presidente Eisenhower el que visitó a España y se dio el abrazo con Franco. ¿Hay conciencia en Estados Unidos que aquello fue mantener la dictadura a cambio de las bases americanas que se difundieron por la piel de toro? Esa es la pregunta. Si hay conciencia en Estados Unidos que le debemos muy buena parte de estos 40 años de dictadura, hombre, no a los americanos, pero al imperio, al Estado americano. Yo diría, tristemente, no hay conciencia de muchas cosas de nuestra historia en ese ámbito. Y cuando se piensa en el tema de la gente que sí piensa en ello, piensa más, yo diría, en las dictaduras de derechas de América Latina que hemos apoyado también. Pensamos mucho en la actividad de la CIA en Latinoamérica, más que en España. Pero sí, hay gente que sí lo sabe. Pero eso es la gente que lee la historia, que piensa en esas cosas. Y no hay esfuerzo de esconderlo o de no hablar de ello. Porque todo el mundo sabe que hemos apoyado a muchos tipos malos en este mundo. No solamente en Europa, ni solamente en Latinoamérica, sino también en Asia. Así que sí hay críticos prominentes, públicos. Don Chomsky, por ejemplo, uno de los intelectuales más famosos de Estados Unidos, que siempre ha criticado todos los regímenes y los dictadores del mundo contra anticomunistas, en nombre del anticomunismo. Pero sí, la conciencia no es tan profunda como debería ser. ¿Hasta qué punto creéis vosotros que puede influir sobre la marca España la dificultad y la complejidad de formar gobierno y desarrollar después la acción de ese gobierno, dado la situación actual? Ahora mismo, bueno, a ver, yo no he percibido preocupación donde yo me he movido. No creo que la repetición electoral, si la hubiera, tuviese una repercusión sobre la marca. Quizá el que hubiese un enconamiento político superior al que hay ahora mismo. Bueno, no he notado preocupación, a ver, hasta el punto que uno puede notar preocupación por lo que le pasa a otro país, ¿no? Pero no me han preguntado cómo estaba el tema del debate y tal, ¿no? Y sí llega mucha crítica a Sánchez y debo confesar que me preguntan, pero bueno, tan mal no va y cómo es que hablan tan mal de él. Digo, pues a mí me lo preguntan. Eso quisiera yo saber, quisiera tener la clave. No, se ve como un país que funciona democráticamente y que los poderes keep. Claro, yo también estamos ahí donde la administración de justicia es un desastre, donde meten en la cárcel a uno por el lawfare, la guerra de la ley y demás. Claro, ellos nos ven como un modelo. No afecta en principio, no afecta en el ámbito en el que yo me muevo. No sé, en el continental europeo, en Estados Unidos, que no sé si en Estados Unidos estarán muy preocupados por la formación de gobierno en España. Y la gente que sí lo sabe, bueno, para Europa es el new normal, es el normal nuevo, ¿no? En cada país de Europa, cuando hay elecciones, va a haber negociaciones largas y duras y difíciles. Así que España no es, en ese sentido, ninguna excepción. Sí, es un poco la imagen que tengo yo. Todos los colegas que me preguntan, básicamente, es por qué os quejáis del gobierno que tenéis, teniendo en cuenta las cosas como están fuera. Y, efectivamente, la turbulencia política creo que está afectando a todos los gobiernos, su formación de gobiernos en todo Occidente, ¿no? Con lo cual no es, quiero decir, es más, estamos volviendo al momento de asesinatos políticos. Estoy todavía impactada con la muerte de Shinzo Abe en Japón, ¿no? Quiero decir, parece que estamos yendo hacia atrás. ¿Alguna otra pregunta? Buenos días, yo quería hacer un apunte. La marca España tiene una bandera. ¿Por qué esta bandera simboliza, sobre todo, la derecha española? ¿Quién les habla es hija de catalanes, nacida en Mallorca y no estaría aquí si no hubiera estudiado en Granada, en Alicante y en Valencia? Y yo no me pondría la bandera española. La bandera andaluza, la quiero. La bandera de mi tierra, la quiero. ¿Por qué hemos dejado, no sé, esa marca España? Ahora, no sé si me siento identificada, porque para mí no muestra la pluralidad de mi tierra. Muchas veces no me siento incluida. El origen, de hecho, es que es muy antiguo, ¿no? O sea, el problema, a ver, el problema se remonta primero a la transición, y ahora le voy a recordar a una figura en este sentido. Santiago Garrillo tuvo la valentía de aparecer en el primer congreso que celebraron los comunistas en el país, en Madrid, después de la dictadura. Ahora, apareció con la bandera actual, como llamábamos en el colio de la roja igualdad. Quitar la bandera tricolor fue un avance importante. Pero ese gesto no tuvo continuidad. Ustedes se acordarán, igual que yo, soy un poco más joven que la mayoría, me animo a mí mismo, pues a ver los relojitos con la banderita, ¿no? O nos recordamos o no. O sea, eso era porque se apropiaron y porque la izquierda no hizo un uso de esa bandera como un elemento común. Unos se apropiaron de ella y los otros se identificaban más todavía con la tricolor, ¿no? Es una visión que yo tengo. Yo tenía 18 años más o menos por esa época, años 80, 81 y por ahí, ¿no? Y lo cierto y verdad, o sea, a mí la bandera de España es mi bandera. Lo que pasa es que yo no voy con ella dando banderazos. Eso está más claro que el agua. Ni me molesta, no. Al contrario, yo estoy fuera y la veo. Es mi bandera. Ahora reconozco que es verdad que la derecha se ha apropiado de ella. Y la andaluza que usted le ha citado, del estiempo. Del estiempo. Ya ha declarado el 4 de diciembre como el día de la bandera, ¿no? Es cuestión de tiempo. Todo es cuestión de tiempo, ¿no? Yo creo que el tema del símbolo nacional de nuestra bandera es muy complicado, ¿no? Porque se ha hecho complicado por esa evolución que ha tenido durante los años 80. No sé si lo recordáis, ¿no? Yo me acuerdo, ¿no? De eso. O sea, un distintivo que había, y ya termino, era. Si llevaba aquí la banderita en el reloj, era de derecha. Y si no llevaba nada, bueno, no sabíamos de qué era, pero de luego de derecha no era, ¿no? Y eso ha hecho daño. Pero que hemos tenido culpa todos, ¿eh? Todos. Unos por apropiársela y otros por pensar que no era nuestra. Es una opinión, una visión, ¿eh? Nada científica, solamente sensorial, ¿no? Pero también, volvemos al punto de partida de la charla, quizá. Para mí Marca España no es la bandera de España. Es que para mí Marca España es mucho más que eso. Pues el Sol de Miró, por ejemplo, el Sol de Miró, ese que pone Spain, ha triunfado en todo el mundo. No sé si lo recordáis, ¿no? Este Sol de Miró o el Guernica. El Guernica. O el Guernica, por ejemplo, ¿no? Efectivamente, si le ponemos una imagen, no tiene por qué ser en absoluto la bandera. El problema es que hay un intento de la derecha. De hecho, es un gobierno muy determinado el que acuña el término Marca España con otros propósitos mercantilistas. Pero ya os digo, para mí, desde luego, en el exterior, al español no se le ve como identificado, digamos, con la bandera ni con una ideología. De hecho, es todo lo contrario. Es mucho más plural. Demasiado tolerante se nos ve por ahí. Demasiado tolerante. No es demasiado tolerante. En determinadas cuestiones, por ejemplo, infidelidades, tema de... Toda esta materia que allí genera un poco... Aunque yo soy un experto en telenovelas y todas estas cosas. Pero a nosotros se nos... O sea, a ver, allí nadie pediría... Entienden que aquí nadie va a pedir la dimisión de un primer ministro porque sea infiel o de un presidente del gobierno. O porque salga del armario. Esos saben que aquí eso no pasaría. En otros países sí pasa, ¿no? Dependiendo en el Reino Unido, por ejemplo. Eso aquí no pasa. Y eso sí nos ven como muy liberales y en positivo los sectores más liberales. Porque no son menos liberales, pues nos ven como un poco demoníacos. Y por aportar algo más respecto a la bandera, sí que es cierto que la bandera, que el único lugar donde lo podemos ver siempre es en las misiones armadas, es decir, las fuertes españolas en el Líbano, en Irak, en Afganistán. Es asociada con el bien. Es fantástico en ese sentido. La actitud de las tropas españolas suele ser de cooperación siempre que se les permite. Y, bueno, se dedican mucho a aportar obra civil, desarrollo, etcétera, a la sociedad. Se implican bastante y son muy apreciados por sus lotes. Porque son espontáneos y son graciosos. Y eso es fácil tratar con el español. Y os hablo desde Irak hasta Afganistán, pasando por los Balcanes o por el Líbano. Es decir, por un amplio espectro. No he trabajado en la América Latina, pero sí que es cierto que las fuerzas españolas, desde los últimos 25 o 30 años, han mejorado espectacularmente su actuación en el exterior. Da muy buena imagen. Y básicamente, como que Kirchillán me incomoda tanto ver esa marca España, porque al fin y al cabo sí que era un contrato con la banderita todo el rato. Y a mí a veces me pareció un poco agresivo, sobre todo en el contexto de la invasión Irakí, hasta que descubrí que no tenía esa percepción de la sociedad Irakí, hasta que sí la tiene. Claro, ahí cambia toda la situación, como todos sabemos. Pero vaya, hubo unos meses de bonanza en los que yo creo que se nos asociaba con un carácter, con una identidad. De hecho, habrás visto que hay algunos casos, niños pequeños y tal, que vengan a un soldado con la bandera española y lo prefieren que a otro de otra bandera de países más cercanos a nosotros. No quiero señalar a nuestros vecinos de Allende, los Pirineos, pero prefieren al español. Pero también prefieren a los japoneses antes que a los españoles. Me decían porque soltaban mucho más dinero. Las ayudas. Aquí todo depende una vez más de a quién le preguntes. Claro, con el norteamericano es más complicado tratar con un soldado norteamericano. Sí, pero por ejemplo con los franceses es más complicado. ¿Alguna pregunta más para terminar? Porque además ya creo que se nos acaba el tiempo. Pues yo creo que con esto podemos dar por finalizada la mesa. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Muchísimas gracias a todas y a todos por estar en Córdoba. Les damos un aplauso como público crítico, participativo. Gracias. Muchas gracias. Esta es la más difícil, ¿eh? Que no voy a dar todo lo más complicado. Gracias. Gracias. Gracias.